Un gran presupuesto conlleva una gran atención, así que todo el mundo estaba pendiente de Spiderman o Spiderman No Way Home. Dejad en los comentarios cómo lo decís. Yo digo lomo araño, que me gusta más en italiano, ¿vale? La cuestión es que, claro, pues todos estamos expectantes ante este estreno de la nueva película de Spiderman. Ya os hemos mostrado en nuestra crítica, sin spoilers, pues que nos ha parecido, pero ya va siendo hora de soltar spoiler a casco porro, porque es que aquí hay mandanguita por aquí y por allá. ¿A quién le gusta más el salseo que a un tonto un lápiz? Pues a Raquel Hernández, claro, claro. Mira, la estáis de ese antico, ya estamos. ¡Uy, uy, uy! Estaba frotándome las manos. ¡Uy, virgen, virgen! Todo lo que tenemos que contar aquí. ¡Uy, un montón! Pues sí, 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 sí. Bueno, antes de lanzarnos ahí a casco porro, porque básicamente esto es una crítica complementaria con spoilers a saco, porque ya hicimos la otra sin, pero como la otra crítica la hice yo individual, quiero saber tú en términos generales qué te ha parecido Spiderman No Way Home. Pues un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Un regalo anticipado de Reyes para los fans del universo de Spiderman, que estábamos deseando ver ese metaverso por fin ya de Spiderman, o de Spiderman, o como lo quieras. Si lo que dice si viene mal, ya, como... Y bueno, la verdad que creo que ahí, pues, un nuevo universo abrió el melón y queríamos ver esto en Live Action, ¿no? Claramente, y es un poco lo que nos ha brindado esta película, así que ya te digo, el regalo anticipado de Reyes, esto ha sido una cosa muy esperada y la verdad es que yo creo que han cumplido con las expectativas tan altas que teníamos, ¿eh? ¿Tú te lo has pasado bien en el cine? Yo me lo he pasado pipa, es una peli para disfrutarla, es un disfrutón a tope, sí que es verdad que creo que tiene un cambio de ritmo muy grande a mitad de la película con todo el tema de la tía May y volver a retomar el leitmotiv del tío Ben ahora con la tía May. Ya sabéis que este universo, pues, al final es una iteración de todos los demás y, bueno, pues las cosas suceden de manera distinta, como, por ejemplo, MJ, pues no es Mary Jane Watson, sino que tiene otro nombre, pero no deja de ser MJ. Aquí es Mari José, la Mari José, bueno. Aquí, la Mari José, y entonces, pues, bueno, en ese sentido sí que es verdad que me ha parecido un poquito redundante que vuelva a ser otra vez el mismo gatillo, tiene sentido, argumentalmente, pero me da un bajón la acción ahí muy grande y tarda mucho en volver a engancharme, pero es verdad que está justificado, bueno. Sí, sí, no sé, bueno, yo de hecho, a ver, es verdad que es un cambio de ritmo muy gordo, pero creo que estaba buscado, ¿no? Porque, claro, veníamos de las anteriores que, claro, era como muy, no sé si llamarlo inocentón, pero súper, súper alegre el experiment de Tom Holland y es verdad que quizás ha sido muy brusco, ¿no? De golpe y porrazo de repente el megadrama, pero es verdad que, claro, creo que estaba buscado, no lo sé. De todas formas, como a partir de aquí ya vamos a cascoporro con el resto de facetas, lo que vamos a hacer primero es daros paso a nuestro compi David Lorao, que ya sabéis que es mega experto en todo lo que tiene que ver con cómics y que, para mi sorpresa, porque él suele ser muy positivo con todo el tema de pelis, no ha quedado muy contento con Spider-Man No Way Home. Os insto, por supuesto, a que, aparte de lo que vamos a ver ahora en vídeo, os leáis su crítica de texto, porque es estupenda, a la cual él dice por qué no le ha gustado, pero de forma muy analítica y muy irrespetuosa, por qué Spider-Man No Way Home no le ha gustado. Pero vamos a darle paso, que en unos seis minutejos nos va a resumir qué le ha parecido a él Spider-Man No Way Home. Hola, consolegas. Bueno, pues recojo el testigo de mis compis, aunque tengo que venir a poner un poco la nota discordante y a ser un poquito agua fiesta, ¿no? Porque a mí es una película, Spider-Man No Way Home, que no me ha convencido, no he entrado a su juego realmente. Es una película que creo que es una carta de amor, no solo al personaje de Spider-Man, sino también a la trayectoria de Spider-Man en lo que es live action, ¿no? En lo que son las películas, tanto la primera trilogía de Raimi como luego la breve saga de Andrew Garfield y el trabajo que ha estado realizando Tom Holland en el presente, no solo es una carta de amor, sino también es un regalo, ¿no? Para los fans de Spider-Man porque es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante ver este evento, esta reunión y qué narices, está toda la mitología del arácnido de alguna manera allí. Lo que pasa es que yo he sentido que esta película está preparada de tal manera que tienes que aceptarlo todo para llegar al disfrute, ¿no? Creo que hay una serie de licencias que hay que concederle, todo esto evidentemente desde mi punto de vista y yo no he sido capaz, no he sido capaz de quitar todo aquello que a mí me está sacando constantemente de la película y quedarme únicamente con la fiesta, ¿no? Este bodevil de la nostalgia que nos han plantado, este circo del viaje al pasado que hemos visto y que es lo que ha llamado tanto la atención de los fans. Y yo una de las cosas que más siento, me plantea muchas dudas, es el tema de la madurez de Peter Parker, de Peter Parker de Tom Holland, hay que especificar, porque sí que sentía que debería dar un pequeño salto, ¿no? Después de todo lo que ha vivido, ¿no? Después de lo que ha vivido en Civil War, lo que ha vivido en sus dos películas independientes, lo que ha vivido en Infinity War, lo que ha vivido en Endgame, con esa victoria sobre Thanos, pues yo tenía prácticamente seguro que íbamos a tener un Spider-Man más maduro, más maduro en todos los aspectos, emocionalmente, como subhéroe, la toma de decisiones y claro, encontrarme en esta película de nuevo con un Tom Holland que básicamente es el que posibilita la trama, porque es un niñato irresponsable, porque es lo que es, porque elige la opción más fácil desde el principio, porque ni siquiera se plantea solucionar sus problemas de una forma adulta o madura, sino que es ir a Doctor Strange a pedirle que cambie el mundo, que el propio Doctor Strange, ¿no? Se queda mirándolo en plan de, ¿en serio no fuiste a hablar con esta persona para pedirle esto? O sea, ¿has venido a mí a la opción más fácil? Ese es uno de los motivos por los que yo salí bastante descontento de la película o consiguió que me sacara, ¿no? De lo que es la historia y luego me preocupó mucho dos cosas, dos lecturas. La primera de ellas es la parte moral de Spider-Man, es decir, cuando Spider-Man, cuando Tia May está en su lecho de muerte, le dice a Spider-Man que está haciendo lo correcto, queriendo salvar la vida de los villanos del multiverso. Está haciendo lo correcto porque él es Spider-Man y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y este es un mensaje que los dos Spider-Man, tanto el de Andrew Garfield como el de Tobey Maguire, le consolidan. Es un mensaje que reafirman. Reafirman la idea de Tia May a partir de la idea de Tío Ben, ¿no? Como diciendo, nosotros hemos tenido a Tío Ben, tú has tenido a Tia May, aunque realmente has tenido a Tony Stark, y reafirman ese mensaje de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero si no llega a ser por la existencia de Tobey Maguire, el mensaje de Tia May en su lecho de muerte no habría tenido ningún sentido, porque habría matado al duende. Habría matado al duende. Esa escena es una negación del propio mensaje de la película. Del propio mensaje. De hecho, negarse a sí misma como película hace que luego negarse a sí mismo como individuo, que es lo que hace Peter Parker cuando pide que todo el mundo olvide a Peter Parker. No que el mundo olvide que Spider-Man es Peter Parker. Que todo el mundo olvide a Peter Parker. Se queda como una especie de eremita o de persona ahí en la montaña, en la caverna. Zaratustra se queda ahí en... Todo el mundo le ha olvidado. Todo el mundo... Ya nadie sabe quién es Peter Parker. Pero ¿qué hace a un individuo? O sea, ¿nos podemos hacer realmente solos? ¿O somos también lo que nos rodea? Me hace muy raro que Peter Parker haya tomado esa decisión. Entonces, esos dos pequeños aspectos de la conclusión de la película, más el hecho de la madurez, o mejor dicho, la inmadurez, de Peter Parker desde mi punto de vista, y las múltiples licencias que le has tenido que conceder a la película hasta llegar al clímax final, que es donde se te pone la piel de gallina, a mí no... Yo no pude. No pude y esos son los principales motivos por los que yo no entré al juego con Spider-Man o Wegener y no la pude disfrutar como el resto, cosa que me da muchísima envidia. Que por cierto, os recomiendo leer la crítica comiquera que está en la web de Hobby Consolas, donde me explayo muchísimo más al respecto de los motivos que me han ido sacando poquito a poco de la película y que a pesar de ello es una película que prácticamente es un sueño. Es un sueño haberla visto. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribirse y esas cositas, dejad comentarios y nos vemos próximamente por aquí con más contenido. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenéis. David Lorao, pues bueno, tiene por ahí sus pros y sus contras en la peli, pero vamos a seguir nosotros, Rack, ya digo, centrándonos en ya spoiler a saco. Por supuesto, el gran mega spoiler era la presencia de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, que todo el mundo lo esperaba, lógicamente, pero tú guardabas algún, en tu corazón guardabas algún temor de decir, hostia, si al final no salen. Por supuesto, yo estaba diciendo, de hecho, como no salgan, la gente va a ir con antorchas a Sony. Porque además es que yo creo que el fenómeno fan estaba muy exaltado con el tema. Yo creo que de no haberle dado en esta ocasión al público lo que quería, fíjate que no soy de la opinión de que siempre se tenga que satisfacer al 100% del público, ¿no? También, oye, al cine vamos también a sorprendernos. Pero yo creo que de no haber sucedido esto, de verdad que las redes habrían ardido, porque la gente estaba muy enconada con este tema. Bueno, la presencia de los dos es más bien en el último acto, ya encaminándonos a la recta final. ¿Qué te ha parecido la presencia? Vamos a empezar primero con Tobey Maguire, que fue el primer Spiderman de esta nueva era cinematográfica. ¿Qué te ha parecido su presencia? Porque hay mucha gente que está diciendo, Juan, es que claro, no está igual que los otros, tal. Ojo, amigos, que tiene como 50 años ya Tobey Maguire, ¿eh? Es un Spiderman de 50 años. A mí me ha parecido súper sorprendente. Y te digo una cosa, yo no soy muy fan del Spiderman de Tobey Maguire, porque siempre me ha parecido un actor muy limitado en cuanto a gestualidad y demás. Y, bueno, si has leído los cómics de Spiderman, Spiderman es un incontinente verbal, tiene una verborrea brutal, está todo el rato hablando y es un personaje muy luminoso, verdaderamente creo que el que más se parece es el de Andrew Garfield. Yo siempre he sido muy defensora del Spiderman de Andrew Garfield y mira que le dieron cera, aquí también se burlan un poco de eso e incluso le sacan una vena un poco dramática a esa cuestión. Pero me ha sorprendido muy positivamente Tobey Maguire porque le he visto en una posición de madurez que no le había visto nunca antes e incluso me parece que ha ganado enteros con el paso del tiempo a nivel interpretativo. Así que me lo he creído, creo que por primera vez como Spiderman. Así que me ha gustado, me ha gustado ese giro que le han dado al personaje. Ya ves también que cada uno de ellos están en situaciones súper distintas porque el de Andrew Garfield está destrozado por la muerte de su interés amoroso. Él, sin embargo, comenta que ha conseguido rehacer su vida ahí y tal y comenta que está en un buen momento en su relación de pareja y digamos que Tom Holland está, bueno, al final de la película tiene que reconstruirlo todo pero consigue también tener un idilio con su amada. Entonces, me gusta mucho que hayan diversificado y que cada uno esté en un punto distinto. Uno todavía pasando por un duelo, el otro disfrutando de un momento de tranquilidad y el otro a punto de perderlo todo aunque no lo sabe. La verdad que es interesante. Es interesante porque, claro, al final se supone que es el mismo personaje pero que te lo están mostrando en diferentes... De hecho, con el tema de Andrew Garfield, un poco retomando lo que decías tú pues claro, había mucha gente que incluso a Andrew Garfield le caía un poco gordo porque parecía como el Spiderman más sobradete, ¿no? Sí. Pero yo creo que ha sido como el gran descubrimiento o redescubrimiento en esta película porque la gente ha quedado, yo también, la verdad, enamorada de Andrew Garfield porque el tío es encantador, o sea, ya lo era en la vida real porque si te pones a ver vídeos de él, el tío es un fricazo, que le encanta lo que hace que lo disfruta, que lo vive, pero en la película además yo creo que han proyectado eso más que en las películas de Amazing Spider-Man en el sentido de que es una versión súper adorable de Spiderman, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? Es un tío que cae bien. Pues mira, varias cosas sobre esto. La primera es que Andrew Garfield es un excelente actor lo ha demostrado en un montón de películas al margen de Amazing Spider-Man pero sí que es verdad que aquí le han buscado también un poco la vena más sensible, ¿no? Que no sensible era. Yo creo que sí que consiguen trasladarte que es una persona que está un poco rota por lo que le ha sucedido, pero que a la vez está entregado, ¿no? Ayudar a los demás y a que el resto de los Spiderman, bueno, pues que consoliden un poco su posición y estén bien. Y a mí me ha pasado un poco lo mismo. Me ha cautivado el personaje porque sí que es verdad que lo veo, pues, vulnerable pero en un buen sentido, sí. Además que, bueno, creo que uno de los grandes aciertos de la película y volviendo a lo que decías tú de que en el fondo son todos el mismo, Peter y el mismo Spiderman es que les hacen homenajes a la vez que lo integran dentro de la película o sea, por un lado, el Spiderman de Andrew Garfield salva a MJ y es un momento que pone los pelos de punta porque él dice me he redimido, ¿no? No puede salvar a Gwen en mi universo pero aquí salvo a MJ. Eso es uno de los momentazos de la peli. Es un momentazo porque además yo recuerdo estar en la sala de cine cuando la secuencia famosa de Gwen Stacy y fue horrible, o sea, yo me sentí hundida fue como, ¿cómo han hecho esto? Dios mío, que me voló la cabeza completamente no me lo esperaba y me puso muy triste, claro, porque además ves, bueno, que a él lo que decíamos que lo rompe y es un momento muy bonito de redención, es un bonito paralelismo en general es una película que, aparte de ser un mash-up de personajes creo que retoma muy bien todas las narrativas de las pelis anteriores y que se comunica muy bien con todas ellas de hecho hay algún guiño también humorístico sobre el desastre que fue la tercera del Spiderman de Tobey Maguire y cosas así o sea que creo que lo encauza muy bien desde el drama y desde el humor y eso, bueno, es digno de alabanza. en cuanto a las aportaciones del personaje de Tobey Maguire quizá la más importante es que, claro, hay un momento que es uno de los más que más polémica están generando, que es cuando el Peter de Tom Holland o el Spiderman de Tom Holland, tiene al duende contra las cuerdas y está dispuesto a matarlo, a puñetazos pero lo detiene el Peter veterano, ¿no? que esto también es un poco también como decir todavía eres demasiado joven, te falta la experiencia que yo tengo aunque vas a terminar siendo como yo, ¿no? es un acto de entrega más, es que lo bonito es la relación que hay entre ellos tres porque, claro, no sé si es porque son muy conscientes de que en el fondo son la misma persona en distintos universos no sé muy bien qué es lo que hace que tengan esa comunidad tan bonita porque sí que es verdad que enseguida se ponen en los zapatos del otro y en ese sentido establecen esa línea de colaboración muy pronto y se ve muy bien que Tobey Maguire es un Spiderman más añoso que ha pasado por más cosas, que ha pasado también por esa ira que está sufriendo ahora por primera vez Tom Holland y bueno, ojo, porque Tom Holland ya ha dicho que le gustaría mucho interpretar a un Spiderman malvado en el futuro y ya sabemos que están en ciernes más películas en el futuro o sea que yo no descarto que todavía no haya terminado de pasar esa etapa y que lo veamos ahí sumergido en un momento chungo chungo Claro, y esto de hecho nos va a servir un poco para aislar con el tema villanos porque, bueno, ya que estamos con spoiler a tope la escena post-créditos nos deja ahí la semilla literalmente de Venom que podría servir para esta faceta un poco que es lo que nos pasó con Spiderman 3, ¿no? Esa faceta de un Spiderman más malvado o entregado a sus pulsiones más oscuras ¿Qué te pareció esa escena? Porque la segunda escena post-créditos en realidad es un tráiler de Doctor Extraño Está guay, pero es un tráiler Es un tráiler, sí Pero la primera escena con Tom Hardy, ¿qué te parece? Humor Tom Hardy, por supuesto, ahí colado Sí, sí, por supuesto Ha dejado un poco descolocados, ¿no? Nos ha dejado a todos un poco descolocados pero bueno, lo que dices tú es plantar una semilla que ya sabemos que va a fructificar en un futuro encuentro entre Venom y Spiderman muy probablemente también en el simbionte metiéndose ahí a saco en Tom Holland y la verdad que unas ganas de ver eso muy grandes es porque efectivamente es que la tercera de Tobey Maguire fue un gatillazo muy fuerte en ese sentido todavía recordamos todos aquel baile histriónico y aquellos pelos en la cara y la verdad que yo tengo muchas ganas de ver eso sí que es verdad que tiene ese humor pero bueno, me hizo mucha gracia también que el barman fuera uno de los personajes más queridos de Ted Lasso me hizo mucha gracia ver a ese actor ahí y tengo ganas de ver qué hacen y cómo lo encauzan porque espero que no tiren tanto por el humor de Venom y tiren más por lo que estamos viendo de Spiderman espero Sí, porque para mí Venom 2 ha sido el humor ha sido uno de los grandes problemas Sí, ha sido un poco demasiado Vamos a ver los villanos principales que hemos podido ver aquí porque ha habido varios la gente está alabando sobre todo al Duende Verde de Willem Dafoe pero a mí el que más me ha gustado ha sido Alfred Molina no sé por qué como Octopus me parece como que tiene más matices a lo largo de la peli Creo que han sabido jugar muy bien con las texturas en la película y con los efectos especiales porque aunque no son muy lucidos porque no son villanos de tanto peso ni el lagarto ni el hombre de arena ni electro la verdad por más que quieran meterlo no dan mucho juego pero sí que es verdad que te crean muchas texturas para las batallas y tener todo el rato la arena con los relámpagos de electro y tal funciona muy bien en pantalla a mí el villano que más me gusta es Alfred Molina también porque creo que Octopus es no sé Octavius es un personajazo entonces ya lo explotaron muy bien en su día y retomarlo aquí y además darle el matiz de que no sea él quien controla los tentáculos sino los tentáculos los que le controlan a él y que haya alguna manera de reencauzarlo para que utilice ese poder tan maravilloso que tiene por una buena causa en lugar de estar a su rollo villanesco me gusta muchísimo y Willem Dafoe es que es un gran actor entonces tenerlo es que te llena la pantalla entonces y es me sale scary te da miedo vaya consigue asustarte porque cuando empieza con sus rollos de es que no sé lo que hago es que estoy fatal ¿sabes? y lo tienes así y al momento está diciendo y es que te cagas a mí me da mucho miedo pues es un personaje muy bueno también pero es verdad que Alfred Molina además es que las secuencias de acción que tiene con Spiderman sobre todo la del puente estoy recordando ahora me parece sensacional es no sé es que es entrar en colisión con Spiderman y decir madre mía es que este puede con él cuidado ¿sabes? lo percibo como una amenaza muy fuerte y luego cuando sale pues eso el duende ya con sus bombas y tal pues también lo pone todo bastante patas arriba evidentemente vamos a ver esas dos facetas más polémicas que ha tenido la película por un lado precisamente con el duende cuando cuando el el Spiderman de Tom Holland quiere matar al duende ¿a ti te pareció exagerada la reacción de de Spiderman? hay gente que que le parece yo estoy ahí en un término medio bueno bueno dime tú qué opinas y luego te digo pues mira en el momento como veníamos del bajón de lo de la tía May y ya sabíamos que iba a tener una consecuencia muy grande en en la en el comportamiento de Peter Parker en un principio no me no me sorprendió de decir ala cómo se pasa pero sí que es verdad que como bien decías hasta este momento teníamos un personaje muy luminoso y sí que lo percibo como un giro como un giro de 180 grados en la actitud que venía teniendo y además es un momento en el que se queda solas con él que los otros se quedan mirando como diciendo madre mía qué está pasando y el otro se encona se encona se encona y sí que me parece a lo mejor un rapto así como de violencia como demasiado demasiado grande estoy también un poco ahí creo que está en general es que creo que el punto ese dramático ya te digo aunque está justificado argumentalmente para cimentarte luego la evolución psicológica del personaje y que tenga ese momento de necesitar la ayuda de los demás y la experiencia de los demás para ponerle los pies en el suelo sí que es verdad que me parece un poco pasado de vueltas pero ya te digo es que el dramatismo quizás es lo que peor funciona de toda la peli puede ser bueno yo es que creo que ese arranque de ira está bien precisamente porque es inesperado y creo que nos quiere dar a entender que todavía es un crío ya se lo dice Doctor Strange al principio es decir a veces se me olvida que estás en el grupo de los vengadores pero que eres un niño todavía entonces claro no sabe gestionar sus emociones todavía y pasa eso del que guay que me puedo balancear con las telarañas a Dios mío que esto ha provocado que muera a la que a todos los efectos es su madre aunque sea su tía entonces yo en ese sentido sí lo veo bien porque es decir no tiene mucho sentido que te comportes así claro pero es que los niños y los adolescentes a veces se comportan de una forma que para un adulto para los ojos de un adulto puede no tener sentido sí y que puede parecernos desmesurado porque a nosotros no le damos tanta importancia pero para ellos a ellos les va la vida pero bueno es que aquí además es que es una cosa bastante gorda claro claro y luego el otro punto es al revés es al comienzo de la película que es lo que ocasiona esta venida de todos los villanos que es que claro están haciendo el conjuro para que todo el mundo olvide a Spiderman y dicen no, no pero cambia a mí no, pero no sé qué entonces hay mucha gente que dice joder que tonto es Spiderman a mí lo que me ha parecido es joder que tonto doctor extraño o sea de nuevo Spiderman es un crío y sí está pidiendo caprichos como el que pide a los reyes magos cosas pero un señor que tiene que velar por el bien del multiverso de la magia y de tal que de repente ay como eres venga te lo cambio pues no se lo cambies ¿no? sí, sí tienes razón ¿sabes lo que pasa? que es que a mí me obnubila totalmente mi amigo Benedict es que me gusta mucho el personaje es un tío que mola mogollón pero el personaje sí, sí lo que pasa es que bueno a ver yo lo veo como una excusa argumental como cualquier otra podrían haberse inventado cualquier otra tontería para que hubiera se hubiera generado una brecha por la que hubieran aparecido estos personajes entonces bueno no le doy más importancia así que es verdad que bueno que el doctor extraño tiene ese puntito de ser a veces bastante borde y bastante asquerosito y luego recordemos que el doctor extraño también de vez en cuando hace alguna cagada importante o sea que que bueno que en ese sentido bueno no sé no sé a quién echarle la culpa pero creo que es una excusa argumental y yo lo que quería era que apareciese y gentecita que es lo que sucede con lo cual no me voy a quejar por cómo pasa sabes desde luego gente lo hemos gente hemos tenido gente hemos tenido y hablando de gente pues bueno llegamos ya aquí al final así que gente que nos estáis viendo al otro lado del multiverso pues esperamos vuestra valoración después de haber visto Spiderman Now We Home que os ha parecido es de verdad la película de Spiderman definitiva con eso voy a acabar Rath es tu película de Spiderman favorita ay no te sabría decir está el listo en alto a mí la primera de The Amazing me gustó muchísimo y luego aparte está la de animación la de un nuevo universo yo es que me quedo con un nuevo universo que me pareció trapetante pues fíjate de acción real yo creo que me sigo quedando con la primera de The Amazing Spiderman y de animación evidentemente y por encima de todas las demás de acción real me quedo con un nuevo universo porque es que fue no sé es más redonda primero lo hizo lo hizo primero y además es más está más medida yo creo sí 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 luego a nivel visual es que era una gozada una gozada y bueno yo qué sé Spider Cerdo no tengo nada más que decir no hay más preguntas señoría Spider Ham hombre Spiderman Noir bueno también es que tiene de todo es que está muy bien pues nada amigos pues con esto acabamos esta esta valoración ya con spoiler de los puntos así spoileros más importantes de Spiderman No Way Home pero eso esperamos vuestros comentarios ahí y atentos también a la crítica que acabamos de publicar también de Matrix Revolution a lo tonto a lo tonto se nos ha quedado una navidad revolution muy guapa resurrection una navidad muy guapa no te vayas a reunir en familia vete al cine nada más totalmente además yo que siempre estoy invitando a todo el mundo a ir al cine es como venga que vayáis que vayáis pues ahora tienen un mogollón de motivos ahí está pues nada amigos nos vemos como dice Raquel nos vemos en el cine y en la pantalla del televisor adiós